Atención lo que estamos viendo, un descapotable, 7 grados de temperatura, un descapotable y encima patinando Frank, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece? Un descapotable con 7 grados y medio negativos, no me lo puedo creer Pensábamos que después de ver el descapotable, aquel, danzando por la pista de mierda forestal de la tejera negra, lo habíamos visto todos, no señor